¿Sabías que se estima que existen casi 7.000 idiomas diferentes alrededor del mundo? Con esta cantidad, es imposible saber cuántas millones de palabras existen. Pero sí estamos seguros que, a lo largo de nuestra vida, no utilizamos ni la mitad de todas las palabras que se encuentran en la RAE. Es así como grantión, rubatosis, ortejos, agnestis o paronicio son palabras que, para muchas personas, pueden ser totalmente desconocidas, pero que las tienen a la vista en su día a día, sin que se den cuenta. Es por eso que, si estas palabras no te suenan, entonces este video es para ti, ya que hoy vas a conocer el nombre de algunas partes del cuerpo que es muy probable que no conozcas. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Primero que nada, para organizarnos mejor en estas palabras, pensamos que lo mejor es ir por las partes del cuerpo en un orden descendente. Así que comenzamos con el cabello. En ella se encuentra la coronilla, siendo ese punto de la cabeza donde el pelo se dispersa en distintas direcciones y por donde la mayoría de las personas se les comienza a caer el pelo. Ahora, si tienes un cabello largo, seguro te pasó de despertarte y tener algo llamado cadejo, que es cuando debes desenredar una parte del pelo. Al peinar el cabello, es posible que se forme una raya o separación de este en la cabeza. A esto se lo llama crencha y es muy normal que se forme de lado o en el centro. Con respecto a las partes del rostro, glavela es el espacio que existe entre las cejas o el lugar donde a algunas personas se les forma la uniceja. En la zona del ojo, el punto donde el párpado superior e inferior se encuentran, lleva el nombre de canto, siendo el interno y externo. De la misma forma que el pequeño triángulo que se forma es llamado carúncula lagrimal, siendo un pequeño nódulo en la esquina interior del ojo. Seguro te habrá pasado que, al cerrar los ojos o estar con migraña, hayas experimentado el fosfeno, que es cuando aparecen puntos luminosos de colores al flotar los párpados con bastante presión. Algo parecido ocurre con las miodesopsias, las cuales son estas manchas tipo moscas o gusanos en la visión que puedes llegar a ver en el cielo o en lugares muy blancos, siendo de un color negro o grisáceos. Por el lado de las orejas, el cartílago superior externo que posee forma circular es conocido como hélice, de la misma forma que la pequeña protuberancia del cartílago en la parte frontal lleva el nombre de trago, aunque no tiene nada que ver con las bebidas. Con respecto a la nariz, la parte que divide las dos fosas nasales es conocida como columela nasal y es el lugar donde muchas personas se colocan el piercing septum. Hablando de fosas nasales, antes de estas se encuentran las narinas, siendo las aberturas anteriores a las cavidades nasales en la parte externa de la nariz. Pero el surco que hay entre la nariz y la parte central de los labios es conocido como filtrum y existe desde nuestros ancestros hace millones de años. Al dirigirnos a la boca, el espacio situado detrás de las molestas muelas del juicio lleva el nombre de trígono retromolar, el cual permite el correcto movimiento mandibular. Muchas son las personas que poseen un pequeño espacio entre los dientes, que es conocido como diastema y es muy común verlos en los incisivos centrales superiores, aunque es más una condición dental. La conocida por muchos como campanilla, ese tejido muscular que cuelga del paladar, lleva el nombre de úvula, cumpliendo la función de bloquear el camino hacia la nariz y poder tragar algo sin terminar ahogado. Por debajo de la lengua se encuentra uno de los tres frenicios de la boca, llamado frenillo lingual, el cual se encarga del correcto movimiento de la lengua, ya que, si esté más corto, puede dificultar el habla y la deglución. Con respecto a los hoyuelos, que a muchas personas se les forma al sonreír, son conocidos con el nombre de camanances en algunos países latinoamericanos. En la zona más baja de la cabeza, donde está el mentón o pera, todos tenemos el llamado ñatión, el cual es la parte más baja del cráneo, siendo más visible en las personas que poseen una pequeña hendidura, como los superhéroes. Al dirigirnos a la zona del cuello y cuerpo, podemos nombrar la escotadura yugular, siendo el agujero o hueco supraesternal que se forma entre las clavículas y la parte más alta del esternón. Por el lado del pecho, es posible que, si sos hombre y tienes obesidad o consumiste esteroides, te ha producido ginecomastia, siendo el crecimiento anormal de los pechos causado por un desequilibrio hormonal. Hablando de comida, cuando pasas mucho tiempo sin comer y te da hambre, es muy común que se produzca el borborismo, el cual es ese ruido o crujido intestinal producido por el movimiento de los gases y los líquidos a través del intestino. También ocurre algo parecido, pero más a un nivel emocional, ya que la rubatosis es ese movimiento arrepentido cuando comienzas a prestar atención a tu respiración o latidos del corazón, como seguramente está pasando luego de escuchar esto. Girando 180 grados el cuerpo, la espalda posee un área llamada agnestis, la cual es ese lugar entre los homóplatos que es muy difícil de llegar cuando te da comezón, a menos que tenga una práctica manito rascadora. En la zona baja puedes llegar a encontrar los oyeros de Venus, siendo esos dos pequeños agujeros que se forman de lado en la columna antes de llegar a los glúteos. Algo gracioso es cuando a alguien se le escapa un gas y resulta que se entera hasta el vecino por el ruido. Este lleva el nombre de cuesco. ¿Ey, te pedorreaste? No. Nombraríamos algunas partes de la zona íntima del cuerpo, pero hay alguien que no creo que le guste que hablemos sobre este tema. Yendo a las extremidades superiores, se la conoce como sangradura a esa zona hundida del interior del brazo, donde se extrae sangre o donde te cubrís a la hora de tener que toser o estornudar. Por el lado contrario se encuentra el codo, siendo una protuberancia conocida también con el nombre de olecranon y siendo la parte superior del hueso cúbito. Con respecto a las manos, las racetas son el nombre de estas líneas o pliegues que se forman en la parte interior de las muñecas. Al estirar el dedo pulgar, se forma una especie de triángulo entre el dedo y la muñeca, el cual lleva el nombre de tabaquera anatómica, ya que era el lugar donde se colocaba el tabaco y otras cosas. De hecho, el espacio que existe entre el dedo pulgar y el índice es conocido por el nombre de purlicue. Incluso la distancia que existe entre la punta del dedo pulgar y el dedo índice tiene nombre y es geme, la cual muchos utilizamos para hacer alguna medición rudimentaria. Aunque también está el palmo, siendo la medición entre el meñique y el pulgar, estando la mano extendida y abierta. Con respecto a las uñas, la lúnula es el área de diferente color que conforma una especie de media luna en la base de estas. Otra parte de las uñas son los pliegues laterales que llevan el nombre de paronicio, encargándose de proteger y aislar a los dedos de hongos, bacterias y virus. Aunque, si no te cortas las uñas, darán lugar al borde libre, el cual es el resto que sobresale de las uñas cuando no son cortadas. Ya dirigiéndonos a la zona de las extremidades inferiores, o sea, piernas y pies, te podemos nombrar la parte posterior de la rodilla conocida como la corva, aunque, en anatomía, su denominación correcta es hueco o fosa poplitea, siendo el lugar donde puedes sentir el dolor del nervio siático. Supongo que todos conocen el nombre de los dedos de las manos, pero, ¿conoces el de los pies? Primero que nada, el conjunto de estos es conocido como ortejos, siendo llamado el dedo más grande o dedo gordo como halux, pero el siguiente lleva el nombre simple del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, aunque este último también es llamado meñique, como el de las manos. Como última palabra, te habrá pasado de estar sentado en una posición por mucho tiempo y alguna parte del cuerpo se te haya quedado dormida. A esto se lo llama parestesia, y es esa sensación de hormigueo o pinchazos temporal que no te permite mover correctamente. No siento las piernas. ¡No siento las piernas! Como punto final, quisiéramos saber si ya conocías alguna de estas palabras y si estás interesado en que hagamos otro video con más palabras desconocidas. Nos los puedes decir en la sección de comentarios de este video, ya que tu opinión nos es de mucha ayuda. ¡Suscríbete al canal!